El día de hoy te presento un tratamiento intensivo pensado para estimular el crecimiento. Proteger el cuero cabelludo, fortalecer el cabello, ayuda a combatir la caída, repara el cabello y todo ello es de acción instantánea. El resultado será un cabello reparado, más fuerza y crecimiento. Y ya sin más ven conmigo para el paso a paso, pero antes de que se me olvide escribe gracias para saber que te encantan los remedios naturales. Da like al video para que YouTube te recomiende más contenido similar y suscribe si aún no lo has hecho. Para comenzar necesitaré de hojas de laurel secas. El laurel es un tónico para el cabello, tiene una función antibacteriana y además consigue controlar la caspa. Cuenta con ácidos fenólicos, taninos y flavonoides que le aportan múltiples beneficios. Entre ellos, estimula la circulación capilar y favorece el crecimiento del cabello. Y también voy a utilizar unos cuantos de anís estrellado. El anís estrellado ayuda a reparar el pelo dañado. Estimula el crecimiento y elimina la caspa infecciones. Voy a llevar todo a una cazuela donde previamente pondré un vaso de agua filtrada. Añadiré las hojas de laurel y clavo y dejaré hervir por 10 minutos. Cuando enfríe un poco pasar la mezcla por la batidora. El olor que deja en la casa cuando se licúa la mezcla es increíble, mejor que si no lo hubiéramos licuado. Y transferir todo a un recipiente filtrando con un colador o tela. Por último, la gran novedad que te presento el día de hoy son estas ampollitas. A base de clavo y canela. De la misma marca hay varios tratamientos. Pero este en concreto está formulado para el crecimiento instantáneo del cabello. Está indicado para cabellos con crecimiento lento. El clavo ayuda a evitar la caída del cabello. Y la canela previene su caída. Además tiene otros principios activos que hacen salir pelo nuevo. Y lo mejor de todo a un precio increíble les dejaré el enlace por si quieren conseguir un tratamiento capilar de esta marca. Yo apliqué solo media ampolla. Y ahora voy a agregar un champú. Lava tu cabello con este tratamiento de 2 a 3 veces por semana dejando actuar el champú por 5 minutos y masajeando muy bien. En pocas semanas notarás mayor densidad y crecimiento, garantizado. Hasta pronto. Lava tu cabello con este tratamiento.